La estrella de la selección uruguaya de fútbol, el delantero Luis Suárez, subrayó la importancia de hacer valer la condición de local durante las eliminatorias de la Conmebol para lograr el pase a la Copa del Mundo Rusia 2018. La Celeste marcha en el segundo lugar de la clasificación con 20 unidades y este jueves le hará los honores en el Estadio Centenario a su similar de Ecuador, con la consigna de apoderarse de la cima, la cual tiene Brasil con 21 puntos. Hasta la posibilidad de perder, porque en el fútbol se gana, se empate, se pierde y nosotros somos conscientes de que cualquier resultado puede pasar en 90 minutos, pero sí, este grupo ya ha pasado por muchísimas situaciones y bueno, el de estar preparado para lo que sea, pero esperemos que sea con el triunfo. Sobre la escuadra ecuatoriana reconoció que tiene jugadores muy desequilibrantes que marcan la diferencia, así que Uruguay deberá evitar excesos de confianza ya que su rival, en turno, va con 17 puntos en el tercer sitio, Notimex.